Tatuajes por juguetes. Suena raro este nombre que le han dado unos artistas urbanos a una campaña que busca en diferentes ciudades de América Latina llevarles juguetes a niños con enfermedades terminales de la Fundación San Judas Tadeo. Quienes organizan y llevan los juguetes son personas con tatuajes. Lo que se busca es ayudar a los que más lo necesitan y además romper el estigma social de que las personas tatuadas son insensibles a los problemas de los demás. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.